Gracias. 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 visit. Derek Ham Hardy ¿Dale? 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 Hola, ¿Dale? ¿Dale? Josiah, ¿dónde le estás? ¿Dónde está el lado? ¿Dale? 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 ¡Hablete, hablante! No falta, no falta. No falta, 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 no falta. No falta, no falta. No falta, no falta, no falta. No falta, no falta. No falta, no falta. No falta, no falta, no falta. No falta, no falta, no falta. No falta, no falta, no falta, no falta. Open up, open up. Open up, open up. Open up, open up, open up, open up. Open up, open up. Open up, open up, open up, open up. Open up, open up, open up. Open up, open up. Open up. ¡Suscríbete! 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 ¡Antoni sí, Antoni sí! ¡Ve por allá, ve por allá! ¡Ey! ¡Vamos Antoni síguelo! ¡Vamos, Andrés, no lo veo! ¡Andrés! ¡Ya voy yo! ¡Está saliendo a Don con ti! ¡No! ¡Salgo yo y me quedo a Don atrás! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡No caos! ¡No caos! ¡No caos! ¡No caos! ¡No caos! ¡No caos de ahí! ¡You're watching, Archie! ¡Para fuera yo! ¡Para fuera! ¡Patrick! 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 ¡Luis! Luis, iba Patrick, mi hijo, levanta la cabeza. Bueno, corte, bueno. ¡Vamos, Antony, vas de frente! ¡Vamos, Antony, vas de frente! ¡Vamos, Antony! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Antony! ¡Vamos, Antony! ¡Vamos, Antony! ¡Vamos! ¡Vamos, Antony! 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 Si Anthony, si, dale, 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 se equivoca, dale, dale, se equivoca, dale, dale, se equivoca, dale. ¿Qué es el partido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Patrick, vamos! ¡Vamos! 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 La dotación en él La foto De eso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hey. Listen. 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 Even though the kick is slower. The kick is cutting the plate. Multiple times. The kick is cutting the plate. Before the kick gets the ball to dry. That's the answer. How fast it is. Yeah. Well. I had seven. Seven. Look. You're looking for the snail. Okay. Think that man. Right now. We're going to keep that pace. Keep that pace. Nice. Wow. So whoever's playing on that wing. Whoever's playing on that wing. You need to drop and help. Your first job is to help. You guys understand? It's not to go up. You see? And that's what happened at first with Juanito. We're worrying about going up. The first job is to stop and recover the ball. Stop and recover the ball. So we're going to come in a little more. Okay. Hey. Tell your family members. Hey boys. Another one. Hey. When we do corners. We need to get that 67, the tall kick. He's the only one. He's the only one. Lo que hay que agarrar, hey, listen, lo que hay que agarrar alguien fuerte. Ya está Luis, Teo, o Patrick. Don't be floating, guys. You guys are not marking on the corner kick. All corner kicks we have caught. We're just playing in the series. The only, that's the only tall kick that is throwing, that is leading hitters. Guys, you need to keep an eye on that kick. He's going to score, and then we're going to go down, and no. We need to get somebody in there. He's the only one that is doing anything, guys. Hey, guys, we need to score one more before they score a go on us. Okay, guys? Defense, same thing. Do an excellent job on the defense. Yeah, boy, know how that feels. Okay, so on the machine, if you're going to turn on an angel, we'll be marching to the center kick. It's a piece. Let's go, don't give up. Don't. Still fight hard. Zero zero still. Don't. 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 Bono. Bono. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Juanito. Juan. 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 Stay with. Hey. Stay with him the whole time. Bye. 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 Watch out. ¡Let's go! ¡Chío! ¡Pújalos para arriba, chío! Sí, Anthony. Sí, Anthony. ¡Diego! ¡Cámbialo de lado, Diego! ¡Ábrela! ¿Para qué lado, pa? ¡Cállate, Anthony! ¡Let's go, guys! ¡Chill it up! ¡Cámbio! ¡Cámbio! ¡Chill! ¡Chill! ¡Todo el tiempo! ¡Congélamela! ¡Todo el tiempo! ¡Sí! ¡Lleva en media cancha! ¡Vamos! ¡Es abajo! ¡Es abajo! ¡Búscalo, Anthony! ¡Búscalo! ¡Ya te! ¡Ya te encuentras, chío! ¡No lo veas, Leo! ¡No lo veas! ¡No lo veas, Leo! ¡No lo veas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Rápido, Antony! ¡No, viejo! ¡Ya la jugó él, hombre! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Leo, Leo! ¡Fuerte, pa! ¡Fuerte! ¡Leo, Leo! ¡Fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Juanito! ¡Vamos ahora ahí! ¡Leo, Leo! ¡Leo, ¿estás parado, mijo? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, está parado, mijo! ¡Ahora sí, está parado! ¡Ahora sí, está parado! ¡Ahora sí, está parado! ¡Vamos! ¡Presiona, Leo! ¡Presiona, amigo! ¡Presiona! ¡A嗚! ¡Vamos, dale! ¡Ale, tiempo! ¡Tiempo! ¡Leo, ¡metete a la esquina, mijo! ¡Apamá! 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 ¡You guys need to catch! ¡Étalo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Go! 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 ¡Pegamos afuera, chavos! ¡Tienes a Tony! ¡Tienes a Tony! ¡Fija, Tony! ¡Sí, sí, dale! ¡Ajúdenle, ayúdenle! ¡No puedo serlo! ¡Ayúdenle! ¡Súmen! ¡Cállate atrás! ¡Escúchalo, escúchalo, mijo! ¡Escúchalo! ¡Aquí no hay un marido! ¿A quién le llamaría, perdón? ¡Aquí no hay un marido! ¡Ajá! ¡Mano! ¡Nos felicito, necesito, necesito! ¡Bien, excelente! ¡Bueno, bueno, amigo! ¡Bueno, amigo! ¡Gracias! Oh, yes, we were. No. Yes, we are. No, yes, we are. No, yes, we are. No, no, yes, we are. No, yes, we are. No, 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 yes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What is it, Chivo? Go, Go. Come on! Let's go, Juan. He can say it's the name you know. It, it's the name you know. ¡Que se meta! ¡No viejo, la fruta! ¡Que se meta viejo! ¡Listo viejo! ¡A salir mijo! ¡Puños! ¡Que se meta! ¡Listo viejo! ¡No he quedado! ¡Listo viejo! ¡Listo viejo! El chivo lo tenía. ¡Está bien! 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 ahí encima adentro mira, los más no lo dejes rematar, pégalo pégalo y los más no lo dejes rematar ¡Levanten la cabeza, levanten la cabeza! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡No se acaba, dale! ¡Arriba, arriba, amigo! ¡Hay que levantar la cabeza! ¡Digo! ¿Quién sabe qué está muy? Diego. Todo, todo, todo. Ahí, los dejan correr, acá está ya. Siempre hay que hacer que lo peguen, aunque lo más estés con él, que lo incomode, que no lo hay que brincar. Gracias, yo estoy en el tiempo. ¿Ok? ¿Quieren? Y les voy a ir a los otros lados. Patrick, de arriba, amigo. Tenemos que estar malas. Hemos tenido dos en este tiempo y ya estamos enterrados. Juan, if you're tired, if you need a safe, then on that run, you stay back here. Your job is to stay with that kid. Ok? Let's change a little bit. Tente Juan. Dale. Tente Juan. Gorgeous. Vamos muchachos, vamos. Vamos iguales, todavía no se acaba, vamos. Vamos iguales, ya se ha acabado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, dale. Nomás a él, póntelo a marcar siempre, que lo incomode. Nos caemos, dale. No a él. No a él, no a él, a él. No. El calor, no al a él. Él lo tenía, y sí, lo agarró. Lo más que, cuando comienzo, y aguagó. No, pero yo me tengo porque ya no sonces. Yo siempre, siempre. Él es el único que siempre va a dar a la manera rescatada con él. ¿Qué pasa? No, no, no... No, 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 no... Mándalo, mándalo Patrick, Patrick. ¡Aga! Quique dale, si no te vas a sacar, Quique. ¡Ve, vacía! ¡Ve, vacía! ¡Ale, vacía! ¡La banda, la banda! ¡Ayúdales, Antonio! ¡Ale, vacía! ¡Ale, vacía! ¡No corren! ¡No corren! ¡No corren tanto! ¡Venga, venga! ¡Venga, vacía! ¡No corren tanto! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Amén, ayúdales! ¡V もela! ¡Excelente, mi hijo! Ok. Let's go. ¡Lo hice una pasis! ¡Vamos elト intento atrás, hijo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ay, con su pincha madre! ¡Bien, guío! ¡Bien, guío! ¡Bien, guío! ¡Bien cerrado, guío! ¡Vamos, hijo! ¡Todo tuyo! ¡Cambio, profe! ¡Cambio! ¡Ella tiene dos, hijo! ¡No es la primera! ¡No es la primera! ¿17? ¿Cuál? ¿17 tenía dos? ¿Tenía ya amarilla? ¡Sí! ¡El 17 ya tenía amarilla, profe! ¡Ya tenía amarilla! ¡Cómo no, viejo! ¡Tenía ese café! ¡Tenía ese café! ¡Ya tenía, hijo! ¡Tenía amarilla! ¡Era el 5, el 17! ¡Fue el que te dijo que te tirabas por los billetes! ¡Cambio, profesor! ¡Cambio, profesor! ¡Cambio! ¡Cambio, profesor! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio, profesor, profesor! ¡Vete para aquel lado! ¡Luis! ¡Luis! ¡Listo, Diego! ¡Listo a ti! ¡Agr 떨 en el espacio, pa! ¡Bien, Dios! ¡Bien, cuáles! ¡Bien, cuáles! ¡Bien, cuáles! ¡Bien, Diego! ¡Bien, cuáles! ¡Bien, Diego! ¡Bien, cuáles! ¡Bien, Diego! ¡Levanta las rodillas, pa! ¡Sí, Anthony! ¡Sí, Anthony! ¡Que no te anticipes! ¡Bien, cuáles! ¡Excelente, Juan! ¡Bien, cuáles! ¡Bien, cuáles! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Arriba, mijo! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Está bueno, Diego! ¡Está bueno! 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 ¡Está bueno ¡Petrick! ¡Petrick! ¡Pegado nomás! ¡Pegado! ¡Salga! ¡Petrick! ¡Pepits! ¡Petrick! ¿Cómo vamos? ¡Petrick! 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 ¡Venga Roemos! ¡Ven a serrita!! ¡En en la serrita! Último! Último! ¡¡Dale! ¡Me quito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sacamos ya a mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No vamos para allá! ¡No vamos para allá! ¡Sраín! ¡Allí coño! ¡S salto! ¡S salto! ¡Eh viejo! ¡El niño está estirado, eh! ¡Ya no hay peligro! ¡Ya no hay peligro de jugar! ¡Jugar o niños! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acepta! 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 ¿Los finales son tuyos? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Ya descansó schaffen agua? No tengo... ¿No tienes agua? ¿Ya no hay agua? si perdemos o ganamos no importa 1, 2, 3, 4, 5, 1 more thing guys, 1 more thing guys, vengan chavos, tiradores, vengan por las siguen, las link aseguran Herrera Gracias. 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 Come on, babe. Tuya, Diego. Tuya, mijo. Hey, cae. Dale, Diego. Este es tu momento, mijo. Dale. Bueno. Ya sabes, para dónde, Diego. Dale. Bueno. Está bien. Dale. Buenita, buenita, amigo. Para los que quieran. Vamos, Diego. Vamos, Diego. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!